¿A qué edad empezaste a bailar? A los seis años empecé a bailar. A los seis empezaste, pero ¿cuándo descubriste? A los tres años. A los tres años. Tenés una mamá bailarina. Sí, pero jamás me incentivó para bailar. ¿Y cómo descubriste esa historia? ¿Mamá charlaba en casa, contaba y vos de repente encontraste algún video de ella, algo? Sí, tenía videos por ahí y me los ponía a ver. Sí. Y bueno, después para cuando jugaba en la computadora me ponía música de violín. Levanto a las cinco de la mañana. A las cinco. Y voy a, bueno, voy al Colón. Tengo desde las siete hasta las doce, más o menos, clases. Y bueno, tengo clásico, francés, música, preparación física y folclore. ¿Y a la tarde? A la tarde ya vengo a las clases de lo de Nadia. ¿Todos los días? Sí, ahora no tanto, pero... Bueno, estamos en vacaciones, pero el año es así. Sí. ¿Y eso no te agota? No, para nada. ¿Es tu felicidad? Sí. ¿Y la escuela? Bien, hago por internet. ¿Hacés todo por internet? Por el sistema del ejército. ¿Y encima te va bien a la escuela? Sí. Qué genia, pero escúchame, súper aplicada. ¿Qué bailaste ya en el Colón? La Bella Durmiente, dos años en Cascanueces, Corsario, Disney en concierto. ¿Qué es lo que se viene ahora? Sí, y entré para Quijote. Escuchaba música clásica mientras jugaba en la computadora y un día descubrió mis videos de ballet y se lo empezó a mirar, le gustaba y me decía que quería bailar y bueno, ahí es donde la... Vos estudiaste unos años, pero después dejaste. Dejé, sí, en quinto año del Teatro Colón dejé. ¿Y ella sabía, estaba enterada o fue, viste esas cosas que son como la magia de la genética? Sí, evidentemente es así, porque yo mucho no la inculqué. Es más, tengo tres hijos más grandes y a ninguno le dije, ni le comentaba nada. Ella sola empezó con eso, entonces bueno, dije, vamos a llevarla. Bueno, y desde chiquita tenía, se ve que tenía condiciones o algo, porque la maestra me decía que tenía condiciones y quiso entrar al Teatro Colón. Dije, bueno, vamos a ver, vamos a intentar. Y bueno, dio el examen. ¿Intentó y entró? Y entró. Ella es la que más se ocupa, pero bueno, bien, persiguiendo sus sueños y tratando de cumplírselos. ¿Y vos como papá, cuando la ves en el escenario? Porque ya te veo los ojos acá. Sí, me imagino. Y me da mucho orgullo. Un nene a esa edad tiene un poquito menos de disciplina. ¿Qué elogios recibís? ¿Qué comentarios? No, me dicen cuánto esfuerzo y para mí no es un esfuerzo. Para vos es una felicidad. Es una felicidad. ¿Tenés hermanos grandes que te van a ver? Sí, tres. Sí. Y abuelos. Ya me dijeron que hay abuelos que te quieren ver siempre en Colón cuando bailás. Nadia es la profesora y además de la profesora es la primera bailarina del Teatro Colón. ¿Y qué viste en Martina? Bueno, Martina es una nena que pone mucho esfuerzo, mucho empeño, tiene muchas condiciones. Es muy importante lo que te da la naturaleza. Sí. El físico, la expresión, el piecito y bueno, ya uno tiene mucho ganado. Así que bueno. Y después el trabajo cotidiano. El trabajo cotidiano es fundamental. La disciplina es una carrera que requiere mucha disciplina y siendo tan chiquitos porque es una carrera que se empieza de muy chiquititos. En el teatro, bueno, vengo de mis ensayos corriendo y dar las clases acá, también poderle pasar mis vivencias que me están sucediendo hoy por hoy. De hecho he compartido escenario con varias de mis alumnas, por ejemplo en Corsario, que yo hacía el rol de Medora, de la principal, y estaban las chicas, el instituto que habían hecho audición para estar en la obra. Y compartía con ellas, nos cruzábamos miradas en el escenario y eso es... Y ahí estaba también la profesora diciendo... Sí, 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 ojo que acá estoy. ¿Qué papel te gustaría bailar? De primera bailarina. Primera bailarina, bien. Si soñamos, soñamos con todo, ¿no? ¿Y hay algún ballet puntual que te guste? El Quijote. El Quijote. O sea que este año vas a cumplir el sueño. No como primera bailarina, pero en el futuro llegará. Ojalá. Ojalá.